Como andamos amigos, como andamos este próximo video Por aquí hice un tema titulado Él no estaba en mis planes De una agrupación herencia cristiana Es un tema cristiano Y ahí les invito a las demás personas que buscan O quieren aprender a tocar música cristiana norteña Aquí tengo muchas canciones De muchas agrupaciones en mi canal Les encargo que ahí se suscriban También este es un video de paga Alguien me está pagando por hacer esto Si alguien está interesado En pagar por una canción Para que se aprendan a tocarla así como este video Comuníquese conmigo en Facebook o Instagram Búsqueme como Ricardo Barrera Acordeón Y ahí vamos a salir Me mando un mensaje privado y nos ponemos de acuerdo O deja un comentario y te mando mi información Vamos a empezar Esta canción está en si bemol Herencia cristiana Él no estaba en mis planes Está en si bemol en un acordeón de fa Un acordeón de cinco registros Y si tienes un acordeón de mi Esta posición sería la Tienes acordeón de sol Esta posición sería do Vamos a ver como sale Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Y también les encargo mi canal Porque igual como esta Tengo muchas canciones cristianas Aquí arriba de 50, 60 canciones creo Para que ustedes aprendan Suscríbanse al canal Para estar al tanto Empezamos Así vamos a ver Ahí me ha fallo un poquito Una buena parte Pero así va más o menos Vamos a hacerla en segmentos Para trabajarla bien El primer segmento que vamos a trabajar Es esta Trabaja aquí lo que es Grado 1 y 2 1 y 3 Se va para allá Para acá 1 y 3 1 y 3 1 y 3 Y luego cae aquí en grado 4 Eso es Después de ahí Hace otro segmento Que más de que lo escucho Desliza estos Estos para hacer un trino así Con estos dos y acá Una vez más Eso es Eso es Después de ahí Hace una pajita Aquí el grado 1, 2, 3 Grado 3 en sextas Lo hace porque te hago La boliase Deja la verdad Deja la verdad Como hace Saba Sostiene esta pizarra aquí Luego le hace Deja la verdad 1, 2, 3 Ok Ok, eso Yo le hice ese elemento 3, 1, 2 Se va aquí a este grado Que es el grado 5 Se va en las posiciones de sextas Que es el grado 4, 3, 2, 1 Se va Y Lo Después de ella hace un adoro Que está medio Con focillo Más o menos así Deja que lo escucho Eso es Lo hace aquí en sextas Eso es Ok Tienes que darle ese Contraria el feeling Eso es El ladrador no va a ser Lo El ladrador primero Inicial lo hace con sextas No se va a hacer A terceras Se va al grado 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A terceras Nada más que ya Deja lo escucho bien aquí Ya lo hace Eso ya no cae exactamente En el acorde Nomás Empieza a seguir El siguiente La siguiente El siguiente segmento De lo que es el adorno Es decir aquí que es 5, 6, 5, 4, 3, 2 Empieza el otro segmento Que es Deja lo que hace Ok Ok Eso va Eso va a ser Eso Eso Es una secuencia De 1, 2, 3, 4, 5 Algo que sigue Después de ahí No lo alcanzo A escuchar muy bien Pero se escuche Como que Como que le hagan Así Eso va a ser Ok Empezamos La canción esta Lleva varios Pasaditas Que ya seguí Buenas cosas Las voy a improvisar Otras las voy a hacer Exactamente como van Ya que Unas Muchas cosas Que hace aquí En la canción Son cosas improvisadas En el momento De lo que es la grabación Algunas cosas No se entienden Porque van detrás De lo que va La voz Y lo va tapando El volumen de la voz Y otros instrumentos Y es a propósito Se hace nada más Para como rellenar En muchas veces Estas pisadas O en unas veces No son necesarios De hacerlos Pero Gente A veces yo también O acueronistas En general Optamos por hacer eso Para hacer un relleno Para que la canción Escuche más llena Más Más Completa Más Más chida Más No sé la palabra correcta Pero vamos Más o menos ahí La canción comienza así Comienza Comienza Me puse a recordarlo En el pasado O sea Sería aquí un si Un si Desminuido Que viene siendo La nota de si Re Y fa Y luego se va aquí Con un acorde De Do menor Do menor Se construye Con estas tres notas De la nota de Diciendo Do Mi amor Y sol Esto va a ser Luego se ve Toda una pasadita Acá Esa pasadita La es ahí Que corresponde A una dos Rondas de primera Si se puede decir así Comienza aquí En esta nota Que es la nota de De fa Perdón Nada más Pazito Más cuestión De que la haga rápido Acá también Es una pasadita Que va Es Lo Que es Es una pasadita Que hicimos Hace rato Es La nota de Fa Mi Mimol Re Eso va a ser Lo le mete Algo más Que no Francamente No lo hace limpio No lo hace Claro Concreto Así que No lo voy a hacer Puedes sustituirlo con otra pasadita Voy a hacer Y luego Voy a meterle algo así Para rellenarlo bien Y luego Y luego Voy a hacerle así Vuelve a hacer la pasadita esa Muy similar, no sé si está haciendo Le estoy haciendole así Que es Si emol Si Disminuido Y luego Mi menor O le está haciendo Se escucha bien también Si no sé si era Si emol Este viene haciendo el menor de Mi menor Mi menor Si mi menor Sería No pero no estoy viene siendo No pero no estoy viene siendo No Viene siendo Re sustenido menor creo No estoy mal Ahí Más o menos Se extraña tanto ver a la familia Algo así Al seguir Se extraña tanto ver a la familia Es el consejo de mi padre Como que le era así Una vez más Una vez más Y luego Y luego El correo de fan Entonces Me suena la nota De la Si Amol Do Re Mi Amol Fa Sol Y luego El correo de fan Eso también Nace ese adorno Trabajando Trabajando Los grados De 1, 2, 3 y 4 Que se comienza en el Es 4 4, 3 4, 3 4, 3 Y luego Ahí está haciendo Muchos cambios Muchos cambios Ahí Cuando hace Pero asencialmente Con lo que está presionando Aquí en esta otra parte Le hace Eso también es válido Para hacer esa Esa producción musical Aquí le hace Si, demol Luego sol Y luego cae aquí El acorde De do menor Que también es válido Pero ya cuando le metes Las notas así o así Tú vas armonizando Junto con el bass Y luego es esto Ellos marcan sus notas Y este Es válido Aquí escuché Que ya el chavo De la corona En vez de salir así Le hace Se va sol Y luego se va Ok Una pasita Donde le hace Se va Se va Se va de Primero Lo demás Lo demás que va haciendo Es puro relleno De acordes La progresión La progresión va a ser la misma Toda la canción Toda la canción Que es Si Mi menor No menor Lo demás que va a ser el tonador Más o menos Que va así Muy similar a lo que decimos Es el grado Uno Tres Pues Uno Tres Uno Tres Lo Cuando hace Lo Ahí ves Va a entrar Lo que es El estribillo Lo que es El coro Hay que entender ahí Y saber Los acores Que lleva Esa parte Ese segmento Para que tú Los puedas hacer Y rellenar Igual como Estaba el muchacho Rellenando ahí Deja Escucho aquí Las letras De ese verso Dice Más me imaginé Se va a mi demol Mi demol Se puede hacer así Así Después de mi demol Se va a fa Después se va Hace un menor Que es Re menor Es una nota de re Fa Y la Acá también se puede hacer Re Fa Acá La Re Esto va a hacer De tercera Se va a pasar Y luego para re menor Y luego de re menor Se va A otro menor Que es sol menor Es la nota de sol Si demol Y re Después de ahí Deja el escucho Se va a hacer Se puede hacer De aquí Después de Deja el muchacho Después de Sol menor Se va a do menor Do menor Que ya lo hicimos Acá también Do menor Después de do menor Se va A un fa Otra vez Ok Entonces chequele De tercera Se va pa segunda Y luego para re menor De re menor Se va pa sol menor De sol menor A do menor A la fa Ok Deja ver que más se hace Se va Si demol Se va a sol menor Y se va pa atrás A do menor Ok Se va Se va Si demol Deja ver que más se hace Llegaste el tiempo Te quiero agradecer Sol menor No menor Están mis planes El no estaba En mis planes Vamos a agarrar la tonada Ahí dice El no estaba En mis planes Esa es la parada Sigue la música Del medio Que va a ser Un poquito diferente Si no quiere batallar Hazla Ya como está Ya como le hice En primer Ahorita voy a repasarla Como le hicieron En medio Otra vez La música La melodía Para no matar Tiempo Yo de estarla sacando Yo Lo vamos a hacer Aquí en segmentos El primer segmento Que hace aquí Es Es Lo que hicimos Ya anteriormente Es 3 1 3 1 3 Grado Pesa el 1 Y se va Para el 3 Lo que le hace Es Cae aquí En un motor De menor 1 Vamos hierro 5 5 6 6 6 7 7 10 10 9 11 11 No va a ser Más esposito Después de ahí Esa parte ya la hicimos en la otra En la música al principio No sé si sabe reposarlo Después de ahí Y lo demás Es igual también Vamos a hacer Esa parte va a ser igual Ya nomás el adorro Es que te hace diferencia también Y el adorno de la parte del medio va muy similar a lo que ya hicimos Una parte que es diferente Ya lo demás es igual Recorre aquí la nota de Fa Lo demás es igual Ya lo único que no le hace es Lo demás es exactamente igual Eso va a ser Ya ahí comienza a ser Desde ahí comienza igual Como ya lo hicimos Lo demás es igual Adentro Lo Eso Eso va a ser Todo lo demás es exactamente igual Y en la segunda parte van a ser las mismas cosas que van a estar haciendo Vamos a repasar ahí los versos como van Dice Segundo Sol menor 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 Ese abrazo El consejo Luego de qué dice Ese abrazo De mi madre Besos y bendiciones Al Pacano Sol menor Sol menor Y entonces ese acorde lo hace durante toda la canción Lo hace en diferentes variaciones Pero es más o menos así Corresponde a una ador mera Voy a hacer acá también arriba Ok Y acá hace para el final Es una pasadita ahí paradita en segunda Que parece similar a lo que hicimos ya hace rato acá abajo Pero la hace diferente ahora Y la terminación va Y luego Como que le hace Un, dos, tres La nota de fa Fa, fa, la, fa Lo hace rápido Y luego cuatro pizadas que es Básicamente desde el grado Viene siendo el grado este Siete, seis, cinco, cuatro Siete, seis, cinco, cuatro En terceras Va a ser apresurado Cortadito Esta va a ser Y luego Grado Siete, diez, siete, seis, cinco, cuatro Y luego para adentro Y ya está Un saludo Segunda Tocca Un saludo Tocca Siete, tres Tocca 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 Tocca